y ya estamos de regreso aquí en su programa todo incluido estamos hablando de la mil amores para que la vayan a ver al teatro que días están para recordar a la gente claro los queremos invitar a que se diviertan quieres divertirte mira yo sé que hay una cartería teatral maravillosa de las más grandes del mundo del mundo estoy diciendo y de excelente calidad pero dijeron ustedes algo muy lindo este teatro es muy acogedor y además una comedia musical que de veras te vas a divertir somos ocho personas en escena y a veces nada más están cuatro y todos cantamos con un piano no necesitamos más que un piano y es tan divertida la obra estamos en el teatro enrique lizalde héroes del 47 122 perdóname el mismo personaje lo alterna el lola y la obra exactamente el mismo en la mil amores un día lo hace lola otro día luisa laura autoridad ella sí todos tenemos un alternante es un método de paquito lalas que es un productor director y escritor de esta obra maravilloso tremendo el pacto eres de ciudad juárez también acá el joven de la cámara quien crees que es de ciudad juárez tu papá mi papá don manuel el loco valdez y quien crees que se crió en ciudad juárez don germán valdez tintán y don ramón entonces todos se crearon allá en chihuahua arriba chihuahua hay otro hay otro acaso arriba juárez como diría de juan gabriel a todas no precioso no oye hablando de tu papá cómo sigue tu papá mi papá mejor mucho mejor déjame decirte que es superman 23 un hombre con una trayectoria maravillosa el único loco de la televisión el único que se ha dormido en un programa los 60 minutos completitos el único llegó y se durmió se durmió no lo creen se los juro dijo tengo vengo cansado y medio crudo así que me voy a dormir así así de simple me voy a casar y medio crudo y se durmió y es el único que le ha dicho irreverente que le ha dicho el primer presidente bombero bomberito juárez y su esposa manguerita masa de juárez y el primer presidente que viaja en el universo venusino carranza es el único y que se sacó a colo fox que salió que era un marcianito yo te he de confesarte que mi estrenada como reportero aquí en la ciudad de méxico me la dio tu papá aquí en la condesa justo que no se estrenó que no se estrenó que no se estrenó que no se estrenó déjenme aclarar fuertes declaraciones por dios yo no sé déjenme aclarar déjenme aclarar nos hizo corretearlo como dos cuadras hasta que me dijeron no ya ya que te calmas dice me dijeron ya los demás compañeros no es que él ahorita se va a agarrar a darle la vuelta a la cuadra pero va a regresar a la entrevista entonces no lo corretees aquí espera lo va a llegar pero a mí sí me tocó la estrenada de andarlo correteando es el único es muy difícil de entrevistar porque está loco realmente mi papá si te dice oiga le queremos poner no pero queremos no y por último no que no dije no que no que no que no y él es muy simple es muy agradable siempre le encanta el fútbol siempre está cotorreando siempre te está haciendo vacilados no le gustan por ejemplo las preguntas que así como que no estén de acuerdo a lo que le encanta le encanta que le preguntes cosas que tengan algo de trascendencia para que pueda oye pues aparte tu papá tiene la trayectoria del mundo es de los pocos hay si de los pocos vivos que nos quedan en méxico leyenda es de los pocos que si tiene derecho a que haga lo que haga lo que sea lo tiene permitido estuvo muy enfermito mi papito lindo y de veras muy mal el año pasado cinco operaciones un cáncer melanoma el melanoma es el cáncer más malo que existe en la piel porque la punta del iceberg está aquí y arriba se va abriendo hacia adentro de una forma brutal y se lo quitaron y lo operaron cuatro meses de anestesia general con 87 años bueno no ya enterró a tres señoras y mi papá le dijo al doctor doctor ya me voy a petatear no señor valdez no se va a petatear entonces me puedo echar una copita o sea aprovechando no y se echó su drink dije papá no te metas mi hijito voy a ver a la américa y echarme mi copita ya ya 87 años ya se va a hacer lo que hace bueno siempre lo he hecho desde los 17 no te preocupes pero ahorita es cuando menos se lo pueden restringir esto de acuerdo y que regrese a hacer aeroplanos también con otros figuronones de de bueno y don ignacio tiene 167 años no si perdón 94 años y acaba de terminar temporada y el y está en tres obras diferentes sí con una energía que muchos jóvenes no tenemos tenemos ahora si lo agrego acabo de mencionar que tienes tiene una cosa que es muy importante en esto disciplina tiene una cosa que se llama disciplina y eso lo ha hecho ser uno de los seres o de los actores más disciplinados y el primer actor de México definitivamente es Ignacio López Tarso eso sí oye se nos está terminando el tiempo pero entonces es la mil amores la mil amores mil amores viernes sábados y domingos a las 8.30 sábados y domingos a las 6 de la tarde teatro Enrique Elizalde no se la pierden Eres del 47 122 en Coyoacán preciosa obra y muy pronto voy a estrenar Auxilio Superman siendo un villano dirigiendo en el teatro la 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 que está en la anda como se llama rápidamente Jorge Negrete Jorge Negrete claro que vengo para que tus redes sociales para que la gente te siga también mis redes sociales para que me acompañes es Marcos Valdés Marcos Valdés 30 en Instagram Marcos guión bajo E guión bajo Valdés en Twitter y Marcos Valdés Bojalil en Facebook para que me sigan con muchísimo gusto y ahí les contesto todo lo que quieran eso muchísimas gracias muchas gracias tienes que venir para contarnos de esta pues los quiero muchísimo ya les platicaré mi show un homenaje que tengo para para los Valdés que va a estar sensacional va a estar muy padre y a mi Gracias por ver el video.